Me dejo acá, me voy a poner de pie, lo voy a ir a buscar a Juan. ¿Estás por ahí, Juan? Aquí estamos, aquí estamos, Germán. Aquí estamos, mirá. Te cuento lo siguiente. 12-4-4-5-4-0-2-19. Sí, el WhatsApp. Ya está abierto el WhatsApp porque los queremos invitar a disfrutar de, mirá, Family Park Experience, ¿sí? Esta experiencia que va a ser ahí en la Ex-Bodega Sin Sano. El parque de camas elásticas inflables más grande de Latinoamérica. Dile, si tenemos el videíto, vamos. Bueno, ahí lo tenés, Germán. No, ¿podremos reír? Sí, claro. Por favor. Por favor, por favor. Después te cuento, mañana tenemos invitación. Esto inaugura el miércoles, pero escuchame, esto es lo importante. Sábados, domingos y feriados va a estar operativo por un tiempo, así que van a poder disfrutar de esta experiencia de vivir. Esto es lo que es Family Park Experience. Ah, es espectacular. Te cuento. Van a ver, para los grandes, puestos de cerveza. ¿Es donde sí surfiste la cerveza? Sí, sí, sí. Puestos de cerveza, van a ver food truck y demás, y aparte estos inflables que están impresionantes. Tenemos dos entradas, dos, dos, dos. Mirá, los ganadores, les cuento lo siguiente, no dejen que en la puerta les corten el tiquecito, ¿sí? Porque con esto entran y después les van a cortar cuando entren al juego, a la atracción. Ustedes van, la muestran, le van a decir, mirá, me la gané acá en Inquietos en la TV, sí, va selladita, tú no me la cortes porque tengo que entrar al juego. Listo, ya está. Echa la aclaración. ¿Tenemos sorteo? No, dame el sorteo, dame el sorteo. Vamos, rápido. Dos, seis, cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta, dos, diecinueve. Ahí. Ya, dos entraditas. Ya, 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 ya. Ah, ah, me dicen que tenemos un tema técnico que está atorado el WhatsApp. Le vamos a la noticia mañana. Mañana. Mañana, 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 mañana. Uh, bueno. Mañana atentos entonces. Ya saben que para mañana está el sorteito de estas dos entradas. Nos vemos mañana, ¿qué hora? Nos vemos a las diez puntuales. ¿Cómo tenemos que estar? El debate preparado en chanclas. En chanclas, en chanclas. Tranqui, preparándose. Semana larga. No, mañana se quedan aquí en Canal 5 Telesol donde te des la mejor información, el mejor contenido. Algunos videos virales. Guiño, guiño. Nos vemos mañana a las diez porque nosotros somos... Inquietos. ...en la TV. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!